Yo tengo una pregunta. Sí, dime, Luke. ¿Podrías dar algún consejo para lo que has dicho antes de dejar de lado las emociones? Porque a mí me afecta mucho cuando un cliente parece que no está muy interesado en tu trabajo o no se valora todo lo que has invertido en él. Y bueno, de cara a la negociación no hay problema porque yo más o menos me manejo bien. Pero luego cuando estoy en mi casa y tal, como que me come mucho la cabeza. Entiendo. Dejar a un lado tus emociones. ¿Cómo hacerlo? Bueno, mi recomendación es que encuentres a tu mentor. Encuentra a tu héroe, a tu superhéroe. Mis héroes son Gary Vee, Tony Robbins, Jim Rohn, YouTube, puedes ver. The future. ¿Alguien conoce a Russell Brand? No. Necesitáis, yo diría que necesitáis conocer a Russell Brand. Pero fíjate una cosa. Cuando alguien te dice, tienes que leerte este libro. Te señala así. Tienes que hacer esto. Tienes, tienes que... Entonces tú dices, wow, ojo, calma. Entonces, es muy importante. Y esto es lo más delicado. Y aquí quiero poner énfasis. Cuando alguien te dice, tienes que leerte este libro. Es porque él se lo ha leído y le ha ayudado. Pero se lo ha empezado a leer cuando él ha encontrado el momento. Cuando él ha sentido que tenía que empezarlo. No cuando alguien, un profesor, le ha dicho, tienes que leerte este libro. Porque, por ejemplo, yo en mi caso, yo nunca me he leído un libro que me ha recomendado ningún profesor. Porque me han obligado a leer. Sin embargo, yo empecé a leer cuando salió de mí. Cuando uno de mis mentores me dijo, me recomendó un libro. Entonces, yo dije, ostras, realmente si quiero hacer algo en el diseño, tengo que leerme este libro. Entonces, me leí este libro desde los créditos del principio hasta los créditos del final. Me fijé en el tipo de tipografía. Yo os puedo recomendar libros. Por eso te digo, sígueme en Instagram porque no va a ser de un día para otro. Es cuestión de desarrollo personal. Es cuestión de desarrollo personal. Y de ser feliz. Hay varios temas. Hay muchos temas. Pero no puedo tratarlos todos ahora. Pero, por ejemplo, yo te diré una cosa. Si tú esperas a que llegue el fin de semana, significa que no disfrutas con tu trabajo. Hay un momento en que tu vida gira. Un momento en el que tu vida cambia de rumbo. Cuando encuentras difícil irte a dormir por la noche, porque necesitas seguir trabajando, entonces quiere decir que estás en el camino correcto. Cuando te levantas por la mañana y dices, joder, tengo que ir a currar otra vez. Entonces estás en un mal sitio. Cuando te levantas por la mañana y te levantas y dices, que bien, hoy voy a ser muy productivo. Cuando empiezas a cambiar la palabra curro o trabajo por productividad, estás en un buen sitio. Es porque tu cabeza lo entenderá mejor. Parece una tontería, pero esto en el subconsciente afecta mucho. Gracias. 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 Gracias.